¡Cuéntalo! Mi casa, ahí fui. ¿Usted sale el hilo que era a las 7 de la noche? Sí, mira, yo porque yo desde ahí. La casa es mi sola y yo solo. El problema es que a las 7 de la noche... Sí, señor, entiéndeme, señor. Yo tengo tu mayor respuesta. La autoridad... ¿Voy a hacer una llamada? Siéntate. Yo sé que sí. ¿Abajo? 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 ¿Dónde están las llaves? Sí, ¿dónde están las llaves? ¿La casa es si yo solo? Sí, yo solo. Yo solo, yo solo. ¿Tiene sentido que mañana no hay batalla? Tranquilo, mi hermano. Dale para allá. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? Yo sé, pero voy a usarlo. Ahí sí, es él. Espérate para él. ¿Póntate candado? Sí, sí. ¿Puera, por algo? ¿Vas a 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 por algo? Ahora tú tienes mi alma, ni hay botones.